Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad, yo la quiero para mí Yo la quiero para mí La neta rompemos, a donde llegamos Y si no graba, nos vamos a ir a ver Muchos me tiran, nunca me cachan Somos reales, ustedes ya fue No aguante el brillo, pónganse gafas Aquí no hay bajón, estamos en alta Muchos me tiran, nunca me cachan Tú estás dura de espalda y más rica de franta Mami, yo la llevo a lo extra Se parta extra Baby, yo quiero darte una buena noche ¿Por qué estás puesta? Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos Tirándolo pa' arriba pa' que baile gogodán Bailame Me, ay, 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 bailame gogodán Brinca como talzán, me encaram arriba de ti te No estás pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Mientras va al party solo un video, se pone perra para el perreo. Toma, 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 toma azúcar, toma, toma, toma. Tú vas y andas, toma, 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 toma. Ya pa' así decir moneto, pa' que tío curú. Solo un bombón, solo un bombón, solo un bombón. Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong. El ticket, ¿qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa que no duró mucho soltera. Aprovechame y no te vaya a volver. Yo sé que lo haces.